A todos mis seguidores, a todas las personas que tienen necesidad sentimental, que necesitan un retorno de pareja, aquí estoy yo, soy Francisco Javier Torres García, el mejor brujo pactado y conjurado de Colombia, dándoles la cara nuevamente, invitándolos para que me contacten, para que sigan pendiente de mis videos, de mi canal, de mis cosas, porque lo único que quiero es cambiar la vida de ustedes para siempre. Un retorno de pareja puede hacer que su vida cambie, que su vida mejore, que su vida sentimental mejore, que sus hijos tengan una mejor vida, que usted como pareja tenga una mejor vida. Esa pareja que se fue, que la dejó, que lo dejó, que lo único que ha hecho es hacerlo sufrir, ha hecho que todo sea en vano, todo el esfuerzo que usted haga es en vano. Yo hago que esa persona regrese, retorne a su hogar, sea como un perrito faldero, que coma de la palma de su mano, que haga las cosas que usted quiere, que le consulte todo lo que tiene que hacer, que no hable de sexo, que no hable de amores con otra persona. Aquí estoy yo, Francisco Javier, brujo pactado, conjurado de Colombia. Yo lo que quiero es cambiar la vida de ustedes para siempre. Y aquí estoy, dándoles la cara. Aquí no hay ninguna otra persona. Cuando usted me escribe, cuando usted me contacta, no le contesta nadie más, sino yo. Yo soy el responsable de que ese WhatsApp tenga una respuesta. Yo soy el responsable de que ese correo tenga un destinatario. Así que, contácteme. Llámeme en este número de teléfono. Escríbanme en este número de WhatsApp. Escríbanme en el correo. Lo único que quiero hacer es cambiar la vida de ustedes para siempre. Con un retorno, un amarre de amor, puedo hacer que eso sea posible. Y aquí estoy yo. Aquí no se esconde nadie más. Yo soy la persona responsable de todos los trabajos que ustedes me encomiendan. Y los invito para que me sigan, para que se suscriban a mi canal de YouTube, para que vean mis perfiles en las diferentes redes sociales. Porque yo quiero cambiar la vida de ustedes para siempre. Aquí estoy y aquí seguiré con todos ustedes. Francisco Javier Torres García. Más que un brujo es su amigo, es su confidente. Es su mano derecha en todo lo que necesite. Contácteme. Déjeme hacer que su vida cambie, que sus cosas mejoren para siempre. Y qué mejor que empezar con su pareja. Así que recuerde que aquí el límite es su imaginación. Y los espero pronto en mis redes sociales, en mi WhatsApp y en mi teléfono celular. Así que un saludo caluroso desde Colombia para España, Argentina, Estados Unidos, Canadá. Que son las personas que más me contactan. Claro está que bienvenidos todos ustedes a nivel mundial. Porque eso es una maravilla. Estamos llegando a todos los rincones del mundo y cambiando la vida de todas las personas. Así que los espero prontamente y un saludo muy cordial desde Colombia. Chao, chao.